¿Quién será el próximo al Grammy? Carajo, me importa a mí. Chambea, ala, cabrón ya no te queda en bala. Chambea, ala, cabrón ya no te queda en bala. Yo siempre picheo en viol otra vez. 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 Mi nombre corre en boca de todo el mundo y no se explican cómo. Cómo que mi voz se copla cada diferente tono. Cómo que lo hago todavía no se explican. Luyan me llamó y me dijo cómetelo como te come la pita. Que llegó el exorcista, que lo pone y te lo quita. Que mencione a mi nombre pues la sangre la vomita. Y si es verdad que tú eres guapo entonces. Chambea, ala, chambea, ala. Que tengamos un tipo de bala. Chambea, ala. Te encerramos con todo y la pala. Chambea, ala. Tengamos un hondito de bala. Chambea, ala. Te encerramos con todo y la pala. Chambea, ala. Cabrón ya no te queda en bala. Chambea, ala. Cabrón ya no te queda en bala. Yo siempre picheo en río el otra vez. Yo siempre picheo en río el otra vez. Yo siempre picheo en río el otra vez. Yo te avaleo, el motor lo pateo. Y doy una vuelta, aquí no hay paniqueo. Me compro una glow y una daca. Tu mujer a mí me tira bellaca. No estamos buscando la vaca. Ando con ira. Si yo te apunto, él te mata. Yo siempre ando con ira, ¿oíste? Yo sigo siendo el chamaquito de la favela. Todos los temas que hacemos, los hacemos de ahí a ahí. Hácelo tú. Son clásicos. Deity Caprio. China. Sweet Melody Music.